Bien, como podemos ver ya el maíz, ya está, ya está cocido, lo estaremos bajando ya. Dani, ¿vos lo vas a bajar o te ayudo yo? ¿Tenés la cámara? ¿O te ayudo yo? ¿A dónde lo vamos a poner? ¿En qué parte? Vean aquí para los suscriptores que están mirando nuestros videos, tal vez van a ver un poco desordenadito, pues como decíamos en el video anterior, estamos haciendo algunos arreglos. Pueden ver ahí tenemos material de construcción, un poquito de arena, grava. Ahí está el material, Rebequita está jugando con la arena, está haciendo castillos de arena y pues por eso que dijimos que tenemos la hornilla acá en el piso. Bueno, hemos estado arreglando acá este piso, y ahorita se ha cocido el maíz que ya bajó Dani, vamos a lavarlo para que vayan al molino. ¿Quién no? ¿Quién lo va a lavar, Rebequita? ¿Dale, amor, que está ahí arriba en la red? ¿Usted lo va a hacer que le ayude a los muchachos o le ayudo yo? No, 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 porque ya es tarde, si me van a dar la molestia. Está caliente esa cosa. No voy a quemar el vapor. Tener cuidado Dani. Bueno, vamos. Bájalo en la mesa. Bueno, aquí colaborando, haciendo, para ya disfrutar de esas ricas tortillitas calientitas. Con frijolitos. Ah, y parece que le vinieron a hacer una carne ahí, Rosita. Entonces vamos a hacer unos chicharroncitos fritos ahí, para acompañarlo. Para acompañarlo, Rosita, con los frijolitos que cocimos. Le trajeron la carne, hoy en la mañanita destazaron el cerdo. Bien, así es de que entonces. ¿Cómo le voy a echar este poquito de sal? ¿Y esa sal? Está bien, está bien. Se le echa sal al maíz para que... Solo es porque está, como está caliente. Ajá. Para que no me quede fea la masa. Está bien, entonces. Los muchachos están yendo al... Vos vas a ir, Dani, al molino. Con... Yo, con Anderson. Allá van a ir al molino. Vean, vas a lavar el maíz que se desgranó hace un par de minutos. Esas tortillas quedan bien ricas, de maíz recién cocido, Rosita. Yo voy a pegar sombra ahí para moer, maú. Ah, sí, porque... Como el sol va aquí, tapa la casa. Sí, es cierto. Sí, les decía yo a los suscriptores, Rosita, que tenemos un poco desordenados. Pero es por eso, porque estamos... Estamos arreglando. Estamos arreglando, pero poco a poco vamos... De arreglar. De arreglar, así es, Anderson. Con Anderson hemos estado batiendo mezcla ahí. De Anderson es bueno para batir mezcla. Y ya casi ya entran a la escuela. Y ya van a entrar a la escuela. Y ahí lo cuesta más todavía, porque solo nos quedamos usted y yo. Sí, solo los tres, porque así de ahí... Esperá, quedame y lo voy a retrasar. Dos se van para la escuela y los otros dos a trabajar. Y después los tres van a ir a la escuela. Y después Rebequita se viene a la escuela también. Pero hoy va a quedar más espacio aquí. Mira, Rosita, aquí es donde andan los muchachos. Sí. Vamos a terminar de... Muchos suscriptoras se recordarán cuando iban al río, Rosita la Balma ahí. Sí, iban a lavar el maíz allá para... De acuerdo, yo siempre la cuento yo. Para hacer tortillas. De Moisés, papé. ¿De Moisés? Cuando nosotros vivíamos, cuando estaba soltera, estaba pequeña y uno. Y vivíamos en el cantón con mi papi. Ah, de... Como cuando vivíamos en el cantón allá donde vive mi hermana. Ajá, sí, sí. Este... Nosotros vivíamos en una casa donde estaba rodeada la casa de nacimiento. Yo... Abundaba el agua. En San Antonio las iglesias, ¿eh? Para los suscriptores que estarán mirando el video. Y iba otra muchacha de siempre, familia, pero vivía bien arriba, casi pegada al cerro donde fuimos a cortar pencas. Sí. Iba a lavar allí en los pozos donde nosotros vivíamos. Y bajaban en medio de la casa, así, en mitad de la casa. Para ir a los pozos. Sí. Para ir al pozo, en mitad de la casa. Ajá, ahí bajaba, pero ella, porque como... Ajá, ya, sí, sí. No porque había camino por otro lado. Sí, y ella veía que como iban a lavar a los pozos, se le pegaba a un novio. Ah, vigíala al pozo. No es serio, ¿cuánto? Sí, sí. Y la muchacha llevaba todos los trastes de vidrio a lavar a usted. Ajá. Y se cae una vez a quebrarlos toditos. Y enfrente del novio. No, hombre, que se viera a ver. Qué barbaridad. De los puros nervios que el muchacho, como antes al pozo, se iban a vigiar las... Al pozo, se iban a vigiar las hipotas. Las hipotas. Entonces no había teléfono ni nada de eso. Y pasaba en medio de la sala de nosotros, que era así barrada de tierra la casa. Y el piso así de tierra también. Sí. Ahí pasaban en mitad, miren. Y que adelante con la pailada detrás de la cabeza y el detrás. Y ella vendría de lavarlos o iba a lavarlos. Iba a lavarlos. Qué barbaridad. Del nerviosismo que ya se deslizó ella, ¿verdad? Y se le cayó toda la paila de... Solo de vidrio, ¿no? De platos y tazas y vasos de vidrio. Sí. Qué pena, ¿verdad? Es que como antes, pues si la gente no tenía agua en las casas. Se le tocaba que ir al pozo, al río, a la quebrada. Sí. Vale. Sí, sí. Es tan bonita la vida, sí, Rosita. Porque, pues si, la gente como que apreciaba esas cosas más que le costaban. Pues sí, porque imagínense, iban a traer el agua al lago. Porque, fíjese que eso, hoy a veces, imagínense que las muchachas hoy tienen el agua en la casa. Sí. Ni quieren hacer mucho oficio, solo con teléfono pasan. En el Facebook. Y, 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 y como ahí tienen el agua en la casa, las de ahora, de hoy en día, las muchachas, no hacen mucho oficio. Cuesta encontrar una muchacha que sea trabajadora. Cuesta. Y, imagínense, antes las muchachas iban hasta la quebrada, al pozo, a, a lavar, como que, pues si era más costosa la vida, pero, era bien bonito también. Así es de que, hay mucho que contar, vea, pero ahorita, creo que ya. Bien, así es de que, Rosita ya, ya terminó de, de lavar el maíz. Y, este, ese maíz así es rico, usted denme. Denme un poquito de maíz, Rosita, vamos a comer más, un poquito de maíz. Para que los suscriptores vean que, mmm, que rico, mmm, como estaba recién, cocido. Es que, todo, porque, todo, aquí en el verano, cuando va a moler algo. Cuando va para el molino. Cuando van a uno al molino, no traen barra, todo el maíz, ¿no? Es que ya la gente va. Porque, aquí, quien nos va viendo que va comiendo maíz, y aquí con el paíz listo. Ajá, y le agarra maíz, vean. Es cierto. Está bien rico, es maíz. Es como este de verano, maízito nuevo. ¿Abran la mano? ¿Qué es cierto? No le puse el cervejo. Pero da dolor de... Sí, no, mucho, mucho. Este me lo, me lo mandó un hermano mío que sacó de verano. Me mandó con moquita. Me tío, me tío, me tío, me tío, me lo mandó. Sí, ahí está el maízito ya lavadito. Vamos a hacer las tortillas. A mí me duele comer nada. Miren, tortillas de puro maíz, vamos a hacer nada, que día a día, nada. Me saqué unos dientes, por eso es que me duele. Cuando se me ha ganado todavía, no tengo ni quince días. Sí. Quiere cuidado. Quiere que... Quiere que tenga cuidado ahí porque se puede fregar. Bien, así es de que los muchachos estarán yendo al molino a hacer ya la masa para luego empezar a hacer ya las tortillas. Vemos aquí el juego, ya tiene brazas, hasta para asar carne y tortillas, está bonita, hay brazas. Pero qué es, es primero las tortillas, pero después... Ay, hay brazas, mire Rosita, como ya estuvieron... Dani, no trajeron el... Como estuvieron cociendo frijoles. No trajeron el... La tapadera, váyase ya porque la molina va a hacer. La tapadera, yo lo sé. Para que lo lleven, ganamos. Trajo. Va. Entonces, van a ir ahorita al... Van a ir ahorita al molino para hacer la masa. Así es de que ya regresamos. Ustedes dos van a ir al molino entonces, mire. Va. No, usted se va a quedar aquí con nosotros de otro ratito. Va, le va a ayudar a mamá a hacer tortillas. Le va a ayudar a hacer tortillas a mamá. Anderson, van al molino de allá para que la masa quede... Ah, más bonita. Quede más... Más manidita la masa. Así es de que vamos a esperar que estos muchachos vengan del molino. Para... Empezar a... A disfrutar de las tortillas. Ya regresamos. Salud, dígale. Salud. Allá vemos a Anderson que va. Para el molino. ¡Gracias!